Saludos, es tiempo para repasar las noticias más importantes de este martes 2 de septiembre. Tenemos que comenzar este tiempo de información hablando de turismo porque la alcaldesa de Cartagena ha hecho balance de los datos turísticos arrojados en los ocho primeros meses del año. Pilar Barreiro ha destacado que el número de visitantes ha crecido en un 3% y ha resaltado que ha crecido el gasto de cada turista y el número de días que han permanecido en la ciudad. Hemos tenido más visitantes, un 7%, que han estado más tiempo y sabemos que han estado más tiempo porque han comprado más tickets, por lo tanto han estado más tiempo, que han comprado un 10% más y eso ha supuesto un 25% más de gasto. También hemos de tener en cuenta que la temporada alta de cruceros no ha empezado, por lo tanto tenemos menos visitas de cruceristas y lo que supone un crecimiento en los visitantes que no provienen del crucero. ¿Por qué es importante esto? Porque el crucerista se sube a un crucero donde uno de los destinos es Cartagena, pero el visitante viene a Cartagena porque decide venir a Cartagena. Y eso es un dato importante porque quiere decir que todo el trabajo de promoción de la ciudad ha dado resultado. En lo que va del año hemos tenido 240.655 visitantes y pertenecen al verano 126.261. El número de visitantes extranjeros también ha crecido en los ocho primeros meses del año en un 7%. Se ha consolidado el turista británico, pero los datos arrojan algo sorprendente, como es que ha crecido el número de visitantes rusos y alemanes. El 60% de nuestros visitantes son extranjeros. Y de ese 60%, la mitad son británicos, que es un turismo que nosotros ya teníamos, no es nuevo para nosotros, pero sí ha crecido el de alemanes y rusos, que es un mercado nuevo que se abre para todo el mundo y para nosotros también, que hemos tenido un crecimiento. Este tipo de turismo, o sea, esta nacionalidad turística de alemanes y rusos ha empezado hace muy poquito tiempo, para todo el mundo también, para toda España. Y bueno, y en ese trabajo que estamos haciendo desde el ayuntamiento, de considerar el sector turístico como, no uno de los sectores, sino el sector, pues por ejemplo, los folletos del teatro romano ya se hacen en ruso. El primero se le dio al embajador cuando estuvo aquí. Y ahora pronto tendremos los folletos también en alemán. El buque insignia del verano sigue siendo el Museo del Teatro Romano, aunque a él hay que unir el incremento del número de visitas en el Foro Romano y también en el Augusteum. El Teatro Romano ha crecido un 15% en su visita. Siempre ha sido nuestro buque insignia y por tanto nuestro tirón. Pero tenemos otro dato muy curioso, y es que en el foro han ido mil personas más al foro. También es verdad que es un recurso que se ha iniciado hace poco y por tanto tiene que ir en crecimiento. Pero es importante entender que el foro ya constituye un elemento importantísimo del patrimonio arqueológico de la ciudad de Cartagena. Y un dato también curioso, que a nosotros nos ha resultado muy curioso, es que el Augusteum ha tenido 4.000 visitantes más. Con estos datos, la alcaldesa ha manifestado que Cartagena es ya una marca de destino turístico. Por lo tanto, los resultados son buenos, pero lo importante de los resultados es que Cartagena ya es una marca de destino turístico y ya estamos en el mercado. que es una marca de calidad, que nuestro visitante tiene un nivel, un poder adquisitivo medio alto.